La Alcaldía de Cartagena y la Universidad de la Ciudad inauguraron desde este jueves el programa de comedores universitarios en la institución que entró en funcionamiento desde hace un mes y que por solo 600 pesos brinda la posibilidad a más de 1.400 estudiantes de desayunar y almorzar durante la jornada académica que va hasta el próximo 30 de noviembre. Esta es la posibilidad a muchas familias, a que los niños, los jóvenes que estudian aquí en la Universidad de Cartagena tengan la posibilidad de recibir su almuerzo y no tengan que desplazarse a sus casas en búsqueda del almuerzo o en su efecto tener que adquirirlo en los alrededores de la universidad. Haciendo fil y como todo buen chef, recibiendo las felicitaciones mesa a mesa, el alcalde prometió a los universitarios que las raciones en el comedor se brindarán desde el primer día de clases en el 2015. El otro año también tenemos que apropiar los recursos y empezarlo desde el momento en que se inician las clases. Los dineros para sacar adelante este programa se dividieron entre los dos actores. Se firmó a finales del mes de agosto, tiene un costo de 700 millones de pesos, de los cuales 600 millones aporta la alcaldía y la contrapartida de la Universidad de Cartagena es de 100 millones de pesos en infraestructura física y locativa para el efecto de darle cumplimiento a esta labor social por parte del señor alcalde de la ciudad de Cartagena. Los comedores universitarios de la Universidad de Cartagena estaban suspendidos desde el 2010. Una reapertura del programa se espera llegar al 90% de la población estudiantil de la universidad, entregando un total de 63.000 raciones de comestibles hasta la finalización del convenio este año.